Hola, soy Jenny Patricia con VidaMD y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Dr. Jackie que nos vino a hablar sobre fish oil. Bienvenida, Dr. Jackie. Muchas gracias, Jenny. Es un placer para mí estar acá hoy. Dr. Jackie, una pregunta bien sencilla. ¿Por qué fish oil? ¿Por qué fish oil? ¿Por qué fish oil de VidaMD? Es diferente. Bueno, pensamos, tenemos la idea de que hace falta en el mercado un producto que sea rico en omega 3, de alta calidad y preparado por un grupo de doctores en los que se puede confiar. Así que decidimos hacerlo. ¿Por qué fish oil? ¿Por qué omega 3? ¿Por qué el aceite de pescado rico en omega 3? Entre otras cosas, tú has escuchado de la dieta mediterránea. Se ha probado sin ninguna duda que la dieta mediterránea es muy beneficiosa para la salud y para la salud del corazón en particular. Y eso, entre otras razones, es porque es una dieta rica en omega 3. ¿Y quién se beneficia de tomar el fish oil? Bueno, si lo pensamos de verdad, Jenny, tú sabes que comer pescado sano, no contaminado, es una cosa sana para todo el mundo. Básicamente, todos nos beneficiamos del fish oil. En el caso de VidaMD, fish oil es un producto de alta calidad científicamente diseñado para toda persona que sea consciente de mantener buena salud y en particular buena salud cardiovascular. Claro. Ahora, Dr. Jackie, hay muchos fish oils allá afuera en el mercado. ¿Por qué el de nosotros es diferente? ¿Por qué? Bueno, eso es interesante, Jenny. Nosotros garantizamos los más altos estándares para pureza, calidad y concentración. Es por eso que garantizamos que nuestro producto de aceite de pescado, fish oil, omega 3, es mercury free. No tiene mercurio, que es una muy importante condición sin mercurio. Y en realidad lo buscamos de las aguas más frescas y limpias en Islandia. De ahí es que buscamos nuestros fish oil ricos en omega 3 y ricos en particular en EPA y DHA. Entonces, estamos muy satisfechos con nuestro producto y lo garantizamos para pureza, calidad y concentración. Muchas gracias, Dr. Jackie. Y para ustedes en casita, si quieren más información sobre nuestro fish oil, por favor visiten nuestro website at vidamd.com. Vida MD para su salud. Hasta la próxima.